¡Ahí está Sancho Toro! ¡Cierre la puerta! ¡Vamos México! ¡Vamos con el que marca! ¡Ahí está México! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Oiga! ¡Ey! 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 Acompañamos con el mole! Con el que marca 115 aniversario Con el peso ideal, con el trapío ideal Corni delantero Cacho Concha y Perla Errado con el número 26 ¡Wow! El cocha de buen galope fijo en ambos pitones armonioso repetidor de ahí está Román Martínez esas palmas hermanos luciéndose con el toro Román Martínez donde está mi guacahuajera para el cambio de tercio Hoja Chimuy Ciro Esquivel el par de banderillas ay que brilla